Cambia tu alimentación con estos artículos para cocinar sano y fácil, El País. Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, El País recibe una comisión. Los periodistas de El País Escaparate eligen, prueban y recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que realizas alguna compra a través de algunos enlaces añadidos al texto, El País recibe una comisión gracias a acuerdos de afiliación. Hoy en día existen multitud de propuestas para llevar una alimentación sana y equilibrada. Algunas, como el movimiento Real Foodin que promueve Carlos Ríos, se sirven de las redes sociales para llegar a un gran número de público. Ríos, que es dietista y nutricionista de formación, defiende un estilo de vida basado en comer comida real y evitar los ultraprocesados. Es un movimiento que defiende el derecho a una alimentación saludable para la población. Es una revolución que lucha con conocimiento y conciencia contra el lado oscuro de la industria alimentaria. En Instagram, donde junto a su equipo publica recetas para poner en práctica sus propuestas, reúne a una comunidad de 660.000 seguidores. ¿Estos son los alimentos que llevan un solo ingrediente en la etiqueta o directamente no llevan etiqueta? El buen procesado suele estar envasado y lleva etiqueta nutricional donde se leen entre 1 a 5 ingredientes, los cuales no se encuentran cantidades significativas, menor o igual al 5 a 10% del total de azúcar añadido, harina refinada o aceite vegetal refinado. Y por último, para Ríos, es recomendable evitar los ultraprocesados, más de 5 ingredientes en la etiqueta entre ellos azúcares, harinas y aceites vegetales refinados, aditivos y sal. Por su experiencia con las personas que reclaman sus servicios, Ríos estima que en un plazo de un mes se pueden establecer las bases para cambiar de hábitos. Gracias por ver el video.